A pesar de la pandemia del COVID-19, la S. Jaime Alvarado y Castilla, el municipio de Arauca, viene prestando los diferentes servicios a través de teleconsulta y visita domiciliaria. Pues en el marco de la pandemia y la emergencia sanitaria, nosotros reorientamos los servicios, estamos actualmente con teleconsulta, visita domiciliaria y atención presencial en centro de salud. ¿En el tema de salud no ha parado la S? No, no, lo que hicimos fue ampliar la forma como venimos prestando los servicios con el objeto de llegar a la comunidad, sobre todo, especialmente la gente que está en confinamiento, que no pueden salir de sus casas. Entonces, a esas personas nosotros las estamos atendiendo bajo la modalidad de visita domiciliaria o teleconsulta según su patología. La gerente de la S. Jaime Alvarado y Castilla, Zayda Godoy Medina, dijo que el servicio de ontología no se ha podido prestar debido a los lineamientos del gobierno nacional. Adicionalmente, pues estamos en estos momentos, por necesidad de la comunidad, nos están manifestando la necesidad del servicio de ontología, pero pues lo que se les ha venido aclarando a la comunidad es que por lineamientos nacionales nosotros tenemos restringido el servicio. Actualmente no solamente podemos ofertar el servicio de urgencias, nada más de lo que es odontología. Ante la necesidad de la comunidad, pues lo que estamos en estos momentos actualmente, elaboramos un protocolo de bioseguridad con el objeto de garantizar la seguridad tanto del personal nuestro como de los usuarios que vayan a acudir el servicio y lo vamos a presentar a la unidad de salud para que sean ellos que nos definan si podemos, bajo ese protocolo, podamos habilitar y ampliar un poquito la capacidad que tenemos que estamos ofertando en el área de odontología. La funcionaria también manifestó que se están prestando los servicios en los puestos de salud del área rural del municipio capital. En el área rural tenemos actualmente un auxiliar de enfermería que es el que nos hace la demanda inducida y actividades de promoción y prevención. Tenemos actualmente habilitado en el centro de salud Las Monas, Caracol que actualmente no está funcionando porque no tenemos auxiliar de enfermería, perdón, pero la idea es que en la próxima semana ya podamos tener el servicio también en centros de Caracol y tenemos también en centro de salud Bocas de L. En el área urbana de la capital araucana se está prestando los servicios en los puestos de salud, pero son más restringidos por la aglomeración de personas. Tenemos todos los puestos de salud, obviamente están las actividades un poco más restringidas porque pues presencial, usted sabe que por el marco de emergencia sanitaria no podemos aglomerar la población, pero venimos haciendo a través de previa agenda que las personas llaman a los diferentes teléfonos que tenemos de contacto a solicitar la cita, lo venimos trabajando de esa forma. En la parte financiera, la S. Jaime Alvarado y Castilla se encuentra en alto riesgo financiero por el Ministerio de Salud. Actualmente, como es de conocimiento de todas las personas, nosotros estamos en un alto riesgo financiero que es una clasificación que nos hace el Ministerio de Salud. Desde el año 2014 nosotros venimos con esa clasificación y la idea, actualmente tenemos un programa de saneamiento fiscal que vamos a presentar a la Unidad de Salud. La idea es que una vez ellos lo revisen, podamos presentar la Junta Directiva para que sea en cabeza del señor alcalde Gartobar quienes puedan revisar el programa y le podamos dar la viabilidad para ver qué proyección hacemos en estos cuatro años con el objeto que podamos darle como esa estabilidad económica que necesita la entidad para poder salir adelante. Según Zayda Godoy Medina, cuando recibió la S. Jaime Alvarado y Castilla, tenía unos pasivos que superan los 2 mil millones de pesos. Cuando yo recibí la entidad, con corte al año 2019, teníamos unos pasivos de alrededor de 2 mil 700 millones. De esos 2 mil 700 millones, no hay una depuración completa de todos los pasivos de las cuentas que tenemos por pagar, entonces estamos haciendo en ese proceso de depuración para ver qué cuentas ya están prescritas que podamos sacar de los estados financieros. Llegamos actualmente a la fecha aproximadamente unos pasivos de 1 mil 400 millones, entonces son más de mil millones que hemos logrado bajar unos pagos que se han realizado y una depuración también que se ha realizado. La gerente de la S. Jaime Alvarado y Castilla busca formular un proyecto para que sea aprobado y así poder salvar esta entidad araucana. ¡Gracias!